El Partido Popular quiere mejorar las carreteras en Tenerife. También anuncia que dará facilidades a los jóvenes que no tienen ahorros para dar una entrada en la compra de una casa. Proponen, por ejemplo, que puedan pedir una hipoteca por el 100% del valor del inmueble. El Partido Popular ha presentado sus candidatos al Parlamento, Cabildo y Ayuntamientos de Gran Canaria en Teror. Manuel Domínguez ha dicho que si es elegido en las urnas, tiene un plan para solucionar los problemas de vivienda de los canarios. El PP dice que planea darle un giro a la política de vivienda bajando los impuestos. Uno de ellos puede ser el impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos para los más jóvenes. Y cómo no, también ayudarles a través de ese aval para que consigamos que el 100% del valor de tasación de la vivienda esté siendo hipotecado. En Tenerife, los populares aseguran que se proponen solucionar las comunicaciones terrestres. Que se escenifica sobre todo en cómo están nuestras carreteras. No hay más que mirar al norte, al sur, a la zona metropolitana. Ya vayas por donde vayas, es imposible moverse en la isla de Tenerife. El Partido Popular también se ha comprometido en darle un vuelco a los servicios sanitarios en las islas si consiguen los apoyos para gobernar.